Gracias. Gracias a todos por estar aquí de una forma virtual en estas tertulias de café que, como dijo Jesús el jueves pasado, están teniendo bastante éxito e interés dentro del mundo de la aviación. Entonces, bueno, yo solamente esto. Desearos daros las buenas tardes y al final ya comentaremos un poco las diferentes cosas. Así que Jesús, adelante para que presentes a nuestro congregante también Jesús. De acuerdo, gracias. Bueno, bienvenidos a todos también. Voy a presentar al ponente de hoy. Es un viejo amigo y compañero del ALA11. Hemos estado durante muchos años juntos volando al Villas 3 en el ALA11 y luego él siguió su vida por otros avatares y yo ya me fui a líneas aéreas. Jesús Pinillos es general de división del Ejército del Aire. Ocupó los cargos de subdirector general de planificación y programas de armamento del Ministerio de Defensa. Posteriormente fue director general del NEDMA. El NEDMA es una agencia de la OTAN que gestionaba la gestión del Eurofighter y del Tornado. Concretamente, NEDMA quería decir el Eurofighter y Tornado Management Agency de la OTAN. Él fue director general de esta agencia y en la actualidad es director de Relaciones Institucionales de Defensa y asesor de la presidencia de Airbus. El NEDMA desarrolla su trabajo en la industria de Airbus en Cretaje y nos ha prestado muy tenorosamente a la conferencia de hoy. A todos los que hemos recibido la convocatoria nos ha intrigado muchísimo el título, Airbus Desafío COVID y Proyecto Futuro. Tenemos que haberte intrigados con qué querrán decir esa propuesta de ti. Y sin más dilación, Jesús, amigo, cuando quieras tienes la palabra. Desconectar los micros, por favor, y adelante Jesús, cuando tú quieras. Buenas tardes, noches a todos y un placer estar aquí. La charla que he tratado de COVID dentro de la charla y la idea ha sido para contextualizar un poco dónde estamos y vamos a hablar de Airbus, porque el Airbus del COVID no es el mismo que el Airbus de hace un año. Así que yo quería poner básicamente en contexto el dónde estamos. Y empezaremos por ahí, por decir básicamente que en febrero del año pasado, por ejemplo, Airbus vivía un momento feliz porque había entregado 860 aviones, había batido su récord de entregas. Se planteaba entregar en el año 2020 casi 900 aviones, 880, volver a batir el récord. Las expectativas del mercado eran fantásticas. La estrategia nos decía que básicamente el comercio aéreo, la aviación comercial, se duplicaría en los próximos 15 años y pasarían de 20.000 a 48.000 aviones. Esto en un negocio de duopolio como mantienen Airbus y Boeing era una excelente noticia. Las acciones de Airbus se habían multiplicado por 10 en los últimos 10 años y por 3 en los últimos 3 años. Y hay que decir también que para mejorar esta situación, Boeing, nuestro único competidor, no pasaba por un buen momento porque estaba sumido en la crisis del Boeing 737 MAX, que todos conocéis. Así que vino marzo del 2020, un mes después. Y un mes después, el COVID dejó 14.000 aviones en el suelo. El tráfico aéreo se redujo al 15%. La acción de Airbus bajó de 140 a 55. Es una pena uno haber aprovechado la oportunidad porque la semana pasada creo que estaba en el 90. Y Airbus tuvo que afrontar esta crisis de varias formas. Por una parte, recurriendo a la financiación, al mercado libre, Airbus en aquel momento quemaba un montón de liquidez porque ni las compañías querían recoger sus aviones y el COVID era un buen pretexto para no poder viajar a recogerlos. Con lo cual, la compañía asumía pagos y no tenía cobros. Por otra parte, hubo que reducir la producción a un 40%. Airbus estaba entregando 63 aviones al mes A320. Entregar 63 aviones A320 al mes supone que, teniendo en cuenta que son 20 días laborables, entregaba tres aviones diarios, con lo que supone atender al cliente, hacer los vuelos de fábrica, los vuelos de cliente, firmar los contratos, tres aviones diarios. Tuvo que reducir su producción de 63 a 40 aviones y requerir la ayuda del gobierno. No tanto en la financiación, que como digo, las compañías tienen que financiarse en el mercado libre para mantener la libre competencia, sino a la ayuda de sus clientes, principalmente a las aerolíneas, a sus suministradores. Y así se abrieron líneas de crédito en los tres países, tanto en Francia, como en Alemania, como en España, para las empresas, para las aerolíneas. Y de esta forma han podido sobrevivir. Ahora mismo el tráfico se recupera, estamos al 50% teóricamente en el tráfico, a pesar de que Lufansa la semana pasada confesaba que estaba al 15%, pero nos está salvando China, que prácticamente ha recuperado el tráfico del 2019 y nos sirve de referente. Entendemos que esta crisis tendrá un punto final y en eso confiamos. Y como en todas las crisis, pues también entendemos que surgen oportunidades y en este caso, esta crisis, lo que sí hay que reconocer es que ha sido un acelerador de tendencias. En las tendencias, nosotros, los gobiernos, al menos los tres gobiernos de Urbús, nos han llevado a un compromiso de reducir la emisión de CO2. No es un compromiso pequeño, es un auténtico desafío. Nos hemos comprometido en 10 años a poner en vuelo un avión de 20 pasajeros, un regional, posiblemente, muy posiblemente, con combustible de hidrógeno, con emisiones cero. Y eso supone, pues, un desafío tecnológico, que significa un desafío en cuanto a nuevas plantas motrices, nuevos materiales, materiales más ligeros. Y, sobre todo, supone nuevas tecnologías. De eso hablaremos un poco más tarde. Y creo que este es el momento de pasar. Ea. Somos una compañía global. 130.000 empleados. Bien. Somos una compañía global en cuanto a que estamos en los cinco continentes. Tenemos factorías, como sabéis, en los tres países, básicamente, en la aviación comercial, entre Toulouse y Hamburgo. Toulouse, sabéis que tiene todas las líneas de montaje del 320, 330, 350. Hamburgo, sobre todo, se dedica al 320. Hay una línea de montaje en Estados Unidos, en Alabama. Y otra línea de montaje en China. Y una línea de montaje en Montreal, que, por cierto, ahora mismo es otra nueva empresa que se une a nosotros. China es... La línea de montaje de China no es Baladí. Creo que lleva 2.000 aviones ya lanzados. Pero es que China es el 25% del business de Airbus. El 25% de nuestras ventas están en China. Más cosas. Vamos a la siguiente. ¿Dónde estamos en el mercado, en el ranking, básicamente? En lo que es aviación comercial, solo hay dos empresas que destacan. Básicamente, son Boeing y Airbus. Si os fijáis, en el segmento azul, prácticamente estamos iguales. El segmento azul significa aviación comercial. Donde hay una diferencia importante es en el segmento verde. Lo que el área de defensa para nosotros supone un 14%, para Boeing supone un 30%. Y esta es la razón, ahora mismo, más importante de la supervivencia de Boeing. Tener en cuenta que, por ejemplo, Boeing, en el mercado de defensa este año, ha declarado, bueno, el año pasado, declaró un incremento de un 15% y un descenso en el mercado comercial de un 60%. Luego, los programas militares lo soporta el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, creo que es público, son 750 billones y triplica, básicamente, de la Comunidad Europea, de los 28 países de la Comunidad Europea. Luego, difícilmente podemos competir con eso. Sin embargo, en el área de la aviación comercial, básicamente, ahora mismo, el 95% de la aviación comercial de medio y largo alcance se distribuye en Terbus y en Boeing. Hasta el año pasado, yo diría que en el segmento de pasillo único, en el 320, estamos prácticamente igualados. Y, sin embargo, en los aviones de largo alcance, Boeing nos superaba, nos ha ido superando en los últimos años. En este último año, lógicamente, la crisis del 737, sumada al COVID, ha dejado a Boeing en una situación precaria. Si no fuera porque es la compañía mayor exportadora de Estados Unidos, porque tiene el apoyo, lógicamente, de la administración y la inyección clara del Ministerio de Defensa, pues la situación sería muy diferente. Tener en cuenta que la situación de Boeing ahora mismo, hemos venido a hablar de Airbus, pero aprovecho un poco también. Esto es como el chiste, ¿no? Lo de, Dios mío, Dios mío, si no puedo adelgazar, que engorden mis amigas, ¿no? Pues aquí estamos algo parecido, ¿no? Nosotros estamos en una crisis tremenda, pero tenemos un consuelo en que nuestro gran competidor podíamos haber tenido nosotros, pero lo tiene. Fijaros que del Boeing 737 hay como 400 aviones fabricados a estrenar, preservados y aparcados, esperando clientes. Pero en líneas comerciales, ahora mismo entregados, hay otros 450 aviones aparcados también y preservados, esperando a lo que acaba de llegar, que es la autorización de vuelo de la FAA y también de ASA, ¿no? O sea que ahora mismo ya los aviones pueden volar, pero para volar hace falta entrenar las tripulaciones, de preservar los aviones, hacer los vuelos otra vez de entrega. Las garantías de los equipos han cumplido, la mayoría de ellos, y luego los clientes son sus contratos, tienen todos cláusulas que seguramente en retrasos de más de 18 meses podrían incluso cancelar el contrato y recuperar el dinero. Así que la situación a la que se enfrenta hoy, desde luego, no es envidiable, pero saldrá de ella, lógicamente, porque es una gran empresa y, como digo, goza del apoyo de su administración y de, que no es poco, ¿no?, y del pulmón que tiene. Nosotros tenemos una empresa con tres líneas de negocio. La línea comercial es el 75% del business de Airbus. Básicamente, se podría decir que Airbus es una empresa que fabrica aviones civiles y que tiene dos líneas de negocio, que son la parte militar y la parte de helicópteros, ¿no? En España, por hablar también un poco de España, hablamos de 13.000 personas, básicamente. Desde que Casa dejó de ser Casa en el año 2000 hasta que es así, hasta ahora, en que es Airbus, básicamente, pues mira, ha multiplicado su facturación de 2.500 millones a 6.000 millones, prácticamente. Ha multiplicado casi el 70% de su número de empleados, en fin, yo creo que ha sido una empresa de éxito. Ahora mismo, las factorías de Airbus se concentran, básicamente, en la zona de Madrid. Ahí tenemos, yo creo que conocéis, la zona de la factoría de Getafe, que está creciendo ahora mismo, ¿no? Vamos a pasar de casi 7.000 a 10.000 empleados en el próximo año, porque dejamos barajas. Se concentran también tres factorías en la zona de Sevilla, en Sevilla-San Pablo, en Sevilla-Entablada, en Puerto Real y en el puerto de Santa María, también el CBC. Y luego en Albacete, que como sabéis, tenemos una factoría dedicada a los helicópteros. La contribución de Airbus al empleo, pues decía un 75% ahora mismo desde que fuimos casa, ¿no? Y podemos decir, pues, onda desde esta compañía, ¿no? Desde que casi el 50% de sus empleados son titulados superiores. Desde que, bueno, esto es un dato que se suele poner mucho también en las conferencias, y es que tenemos el 22% de mujeres y creciendo. Esto también ahora está muy de moda, ¿no? Y estamos por encima de la media con diferencia. Según Ramstad, durante los últimos tres años somos la empresa más codiciada por los padres para emplear a sus hijos. Si tiene sentido, porque es verdad que se gasta un dinero importante en la formación, porque el salario medio básicamente duplica la media nacional, y porque además de haber muy poco asentismo, como veis ahí, pues el 85% de la plantilla tiene un empleo fijo. Esta transparencia la he puesto porque dentro de la industria de defensa es importante saber, y no se sabe, y esta transparencia no es mía, es de TEDAE, que el sector aeroespacial y la industria de defensa ocupa el 85%, el 87%. Es decir, que son muy importantes las factorías dedicadas a vehículos, parcos, etc. Pero el 87% de la industria de defensa es aeroespacial, y de esa industria de defensa aeroespacial, el 50%, el 50% lo ocupa Airbus, y prácticamente el resto son suministradores de Airbus. Aquí tenéis otro dato, que tampoco es muy conocido, y es que Airbus es la compañía en España que más patentes plantea, y presenta más patentes, por ejemplo, casi el doble que el FESIC, que se dedica a investigación y a generar patentes. Dentro del área, si os acordáis, teníamos una línea de negocio que era la comercial, otra que era defensa y otra que era helicópteros. Pues bien, dentro de defensa y espacio hay otras cuatro líneas. Una es la de aviones militares. En la zona de aviones militares, la cabecera reside en España, no reside ni en Alemania ni en Francia, reside en España. El presidente de aviones militares es un español, ahora mismo es Alberto Gutiérrez, y en España reside la ingeniería de todos los modelos, así como todos los recursos que le hacen posible. Luego veremos un poco más en detalle los aviones, que es lo que nos gusta a nosotros. Luego tenemos una división de espacio, donde ponemos satélites en el aire y fabricamos satélites. Una división de comunicaciones, todas estas cosas del cripto, y lo que ahora está mucho más de moda, que es la ciber. Y luego una sección de UAVs que está creciendo ahora mismo a pasos agitantados. En la línea de aviones militares, pues todos los aviones militares que tiene Airbus, y pensar que el 212 con sus tres toneladas, el 235 transporte de seis toneladas, el 295 con sus nueve toneladas, el A400 con sus 40, el 330, el 330, todos estos aviones tienen la ingeniería completa, el desarrollo y el diseño en Airbus España. El Eurofighter es un programa multinacional, y en este programa tenemos el 13%, que es nuestra contribución. Y luego, puesto que construimos aviones, proveemos servicios. En Getafe, bueno, pues en Getafe tenemos, Getafe es una factoría que si algún día termina el COVID y decidís hacer una excursión, bueno, tanto Getafe como San Pablo, son dos factorías dignas de ver, los que no las conocéis. En Getafe se hace la conversión del 330, se lleva toda la ingeniería del A400, la parte de línea de montaje de los Eurofighter, todos los Eurofighter españoles se han montado ahí, y la fabricación de las salas de todos los Eurofighter que hay en el mundo, por la parte que nos corresponde. Y también tiene el departamento de UAVs. Y si nos fuéramos a San Pablo, Sevilla, pues veríais la línea de montaje más moderna ahora mismo en el mundo, que es la de la A400M, veríais la línea de montaje del 295, veríais la entablada, cómo se montan los grandes componentes del 295, y un gran centro de mantenimiento para también los 295. Vamos a hablar un poco de aviones, si queréis, podemos hablar de la A400. El A400 es un avión extraordinario. Y es extraordinario por varias razones. No solamente porque sea un avión moderno, y un gran desafío, puesto que tener en cuenta que para Airbus pasamos de fabricar un Transal, que es un avión jurásico ahora mismo, a fabricar el avión más moderno de transporte que existe en el mundo, sin lugar a dudas. Y de ahí, los problemas que hemos tenido de inmadurez, pues quizás porque el desafío nos venía grande. Intentar hacer un avión, intentar no solamente hacer un avión, desarrollar un motor, el motor de hélice más potente del mundo, 11.000 caballos. Solamente hay un motor en el mundo, un motor ruso, el del VEOR, que con doble hélice tiene más potencia. El resto, este es el campeón. Y partir de un motor como el del Transal, y hacer ese motor. Y a continuación integrarlo en el avión más moderno, en características, donde los pilotos pusieron sus requisitos, como en una carta de los Reyes Magos, y dijeron, queremos que este avión, pues no sé, tenga carga automática, solamente lleve un gestor de carga, por ejemplo, y que todo el sistema de carga y descarga sea automatizado. Queremos que sea capaz, bueno, hará 500 pies en vuelo automático, por ejemplo. Queremos que tenga una cabina moderna, pues la del 380, con Head-Up Display. Queremos que tenga las características de una avioneta, a pesar de las 140 toneladas que tiene el avión. Así que, básicamente, lo que tenemos es un C-130, un Hércules, porque este avión toma donde toma un Hércules, aterriza donde aterriza un Hércules, lo que pasa que es capaz de volar a 36.000 pies, a punto 79, en vez de a punto 56, y es capaz de llevar el doble carga de un Hércules y a doble distancia de un Hércules. Luego, básicamente, el avión lo que recoge es un sector que estaba ocupada en las 20 toneladas por el Hércules, capaz de llevar en Afganistán las cargas a las zonas de operaciones, un C-17 de 70 toneladas, vuelos estratégicos, vuelos largos, y cargar gran cantidad de material a mucha distancia, pero faltaba un avión capaz de cargar gran cantidad de material y depositarlo en zonas de operaciones en la misma playa y en la misma pista que puede tener este sector. Y, bueno, y los que os gusta volar, pues veréis que efectivamente el avión se maneja con un joystick, el avión tiene la maniobrabilidad de una avioneta, no parece que alguien esté llevando un avión de esta categoría, ¿no? Y aquí veis su capacidad de carga. La bodega de carga, su cuello de botella suele ser normalmente la dimensión en altura y este avión tiene la misma altura que tiene el C17, por eso es capaz de tragarse cargas como por ejemplo ese NH90 que veis ahí. Además de eso, tiene la capacidad de reabastecimiento, no solamente con el combustible interno, sino que además puede alejar un par de depósitos adicionales, 14.000 litros, en definitiva, en total 77.000 litros. Bueno, 77.000 litros es una cantidad muy importante de combustible como avión Cisterna. Su velocidad no le permite hacer otro tipo de reabastecimiento que es el reabastecimiento en ruta, es decir, por ejemplo, cruzar el Atlántico con dos cazas. No se lo permite porque su punto 72 lógicamente no es una velocidad adecuada para que los cazas puedan hacer un crucero. Y para eso está este avión, el 330. Este ya lo conocéis mejor, muchos lo habréis volado seguramente, la plataforma es un 330-200, 85% de comunalidad con el avión civil. Nosotros recibimos el avión civil según sale de Toulouse, aterriza en Getafe, lo tenemos nueve meses, le dedicamos 100.000 horas de trabajo, le ponemos 65 kilómetros de cables y 11 toneladas de material y hacemos de él un cisterna. Doblamos su precio, por cierto, y hacemos de él un avión cisterna. La gran ventaja de este avión respecto a su opositor que es el KC-46, el cisterna americano que con cuatro años de retraso todavía no está operativo, no está en full operation, es que en este avión la bodega de carga, la bodega inferior sigue siendo utilizada como bodega de carga puesto que todo el combustible va en los planos mientras que en el KC-46 la bodega de carga, la bodega inferior aloja los tanques de combustible, con lo cual básicamente solo disponen de la bodega superior y en la bodega superior o combinan pasajeros y carga o todo pasajeros o todo carga a través de pallets. En este avión podemos llevar 300 pasajeros a bordo o 45 toneladas de carga o combinar ambas cosas. Pero para que os hagáis una idea de la ventaja de este avión, cuando nosotros cruzamos el Atlántico para un ejercicio, por ejemplo, para un reflag, para cruzar cuatro cazas necesitamos dos tanqueros, dos C-135, dos Hércules para que lleven el material y al personal. Es decir, cuatro aviones suponen dos cisternas y dos Hércules. Con este avión podemos hacer un vuelo de 3.100 millas, podemos cruzar el Atlántico con 10 toneladas de carga en bodega con 50 pasajeros a bordo y cruzar cuatro cazas. Es decir, con este avión podemos colocar básicamente la operación de un escuadrón de cuatro aviones y empiezan a operar el mismo día que aterriza el avión porque tienen todos los elementos que necesitan para empezar a operar. Y, por supuesto, se le llama MRTT porque es Multiple Roll, luego, efectivamente, es alguien de transporte de pasajeros y sin cambiar la configuración es cisterna y, por cierto, combinando esta capacidad de carga con nuestra factoría en China fuimos capaces de proveer 1.600.000 mascarillas de los primeros descargas que hubo de mascarillas en la península. A través de precisamente de estos aviones, a través de la generosidad también de Francia y de Alemania que tenían aviones a punto de entregar y que los teníamos en ese momento en los vuelos de entrega y nos los prestaron para poder hacer los vuelos a China. El 2, vamos bien, Sí. El 295, caballo de batalla, un avión de 9 toneladas, se han vendido 200 y pico aviones, lo tiene el Ejército del Aire, 13 unidades, es el avión de mayor fiabilidad que tiene el Ejército del Aire y los países que lo han comprado repiten. Es una maravilla de avión para lo que es y para espacios como el nuestro, para territorios como el nuestro, en que la configuración básica de este avión son 6 toneladas 1.200 millas, es decir, un Madrid-Canarias, este avión es perfecto. Y quizás lo beauty de este avión es sus configuraciones, estamos desarrollando la configuración de contraincendios, la de cañonero está, la de bien de Sijín, de inteligencia electrónica, ahora mismo con la reabastecimiento de helicópteros se certificará básicamente este año, la de vigilancia marítima y la de patrulla marítima. De hecho, el Ejército del Aire, dentro de las conversaciones que hay ahora mismo con el Gobierno para mitigar el tema de los despidos en Airbus, pues básicamente uno de los compromisos del Gobierno es la adquisición de tres aviones cisterna, de tres MRTT, que por cierto provienen de Iberia, con lo cual el Gobierno tapa dos agujeros a la vez, por una parte contribuye al plan renove de Iberia y cambia aviones del tipo 300 por aviones mucho más modernos como el tipo 350 y por otra parte pues al Ejército del Aire lo dota de una capacidad esencial como la capacidad de reabastecimiento y transporte estratégico. Y junto con ese paquete van también cuatro aviones de patrulla marítima que tienen que reemplazar ya a los ancianos P3 que les queda la vida que queramos que les quede. Del Typhoon, del Eurofighter, bueno, esta es mi niña favorita así que no me voy a entretener mucho solamente deciros que es un avión que ha superado la fase de madurez, ahora es un avión fantástico, es un avión maduro, es un avión que, bueno, los tenéis en Rumanía ahora mismo seis aviones destacados, ahora es el momento en que las unidades no se plantean el tener que ir a un sitio sino que simplemente cargan y se van y es un avión además que vive en una continua evolución en su cuarta generación atendiendo a la quinta generación en lo que se refiere a conectividad, en lo que se refiere a sistemas, a equipos. Se han vendido 700 unidades, ahora mismo Gran Breta, Alemania acaba de comprar 38 aviones y esperamos que España también adquiera 20 aviones porque tiene que reemplazar los F-18 de Canarias que fueron aquellos F-18 que se compraron de segunda mano y que están también al final de su vida útil y esperamos que el Eurofighter sea la opción. Como hacemos satélites, pues hacemos lanzadores, quizás no supierais que el 50% de las cosas gordas que van al espacio van con un lanzador de Airbus, que casi el 50% de los satélites de observación de la Tierra de tipo imagen o tipo FLIR o de navegación son Airbus y que lógicamente en comunicaciones dado el hecho de que aquí todo el mundo lanza satélites y todas las telefonías lanza satélites pues no podemos estar en ese ranking. Hacemos aviones, el proyecto más ambicioso ahora mismo de UAV es el Euromale, es un proyecto a cuatro países, esperamos firmar el contrato este año, España tiene un 22% del proyecto y bueno, si habéis oído hablar del Reaper este es un avión más grande que el Reaper es un avión de 11 toneladas y con mayor capacidad todavía es un avión que carga dos mil y pico kilos de carga de pago luego puede cargar equipos de todo tipo y ahora mismo su misión principal pues no es tanto la de combate no es ofensiva sino es más bien la de inteligencia observación y reconocimiento. Y hacemos aparatos curiosos como el como el SACIR por ejemplo que está volando y es un avión que vuela a 70.000 pies impulsado por energía solar y tiene una autonomía de 28 días su carga de pago es muy pequeña son 25 kilos pero sirve exactamente para eso para mantenerse en el aire y ser un relé de comunicaciones y ser un relé de internet o tener una capacidad moderada digamos de reconocimiento con unas cámaras especiales y también dentro de los proyectos pues hablamos del urban mobility y lógicamente hacemos inventos de estos o tenemos una línea de desarrollo de inventos en los que todo el mundo está nosotros quizás en una escala un poquito mayor pero estamos ahí y casi preferiría ampliarme un poco más en lo que es la nueva estrategia porque si importante es hacer aviones importante como os decía antes es el desafío tecnológico para hacerlos Airbus ha llegado a la conclusión de que tiene que reinventar básicamente lo que es el diseño el desarrollo y la producción de los aviones tiene que incorporar nuevas tecnologías y a través de la computación cuántica por ejemplo hacer la ingeniería digital la transformación digital la transformación digital y la ingeniería digital consiste básicamente en aceleradores de computación lo que hablábamos de la computación cuántica y la capacidad por ejemplo de diseñar un prototipo y nuevas arquitecturas de forma virtual hacer lo que llamamos un digital twin es decir el gemelo digital ser capaces de hacer un avatar que se comporte como un avión a través en un ordenador una vez que hemos experimentado con diferentes arquitecturas llevar ese modelo a una impresora 3D generar un modelo físico experimentarlo en túnel y así repetir los ciclos y acortar los ciclos de forma que el desarrollo de un avión sea mucho más corto además de eso tenemos que imprimir nuevas tecnologías pues de materiales diferentes si el 350 el Airbus 350 el 50% está hecho con materiales compuestos pues en esa dirección van las nuevas tecnologías en incorporar materiales compuestos y además en incorporar técnicas de producción como son las impresoras de producción aditiva como son las impresoras 3D que permitan fabricar elementos certificables para el vuelo hasta ahora lo que sí está lo que sí funciona es fabricar a través de impresoras 3D ya materiales pero que no son certificados para vuelo es decir pues yo creo que todos están familiarizados con el hecho de que si en un avión se rompe un reposabrazos o se rompe pues eso genera un problema porque para poder volar o cancelan ese asiento hay que cambiar el reposabrazos bueno pues todos esos elementos no hace falta tenerlos en stock porque se pueden fabricar hoy en día con una impresora 3D y en el mismo material y en cuestión de horas otro elemento que es muy importante en esta nueva estrategia por ejemplo es la conectividad la conectividad nos permite y el internet de las cosas con el 5G y la conectividad imaginaros que nos va a permitir pues que la geolocalización de los aviones en tres dimensiones sea perfecta esto significa que podríamos trazar realmente una red de carreteras en el aire pero no como son las arovías ahora mismo apoyadas en radioayudas no, no, no puesto que la posición de los aviones está perfectamente definida podemos generar pues eso autovías en el aire igual que funcionan los otros podemos prescindir básicamente de los centros de control y establecer programaciones en las que todos los aviones sigan la misma las rutas que estén establecidas y hay un de confliction a través de la posición de cada avión igual que digo eso digo la otra el otro área donde el uso ahora mismo está muy potente que es en el big data en el análisis de datos mira o sea un 320 básicamente vuelca en cada vuelo diario que hacen unos 4.000 datos bien un 350 vuelca 40.000 datos en cada vuelo unos 6 gigas de información imaginaros que tenemos una plataforma que es capaz de contratar como hay ahora mismo 130 líneas y del orden de unos 1.300 aviones y todos esos datos somos capaces de que una empresa como es Palantir una empresa sacada de Silicon Valley que se dedica a eso al big data al análisis del big data para analizarlo conseguir datos extrapolarlos y ponerlos en lectura humana y ser capaces de sacar conclusiones pues imaginaros que todas esas compañías contratan esta plataforma vuelcan datos y lo que reciben básicamente son estadísticas sobre cuál es el repuesto óptimo que deben tener cuáles son los elementos que el cliente utiliza o no utiliza cada vez que vosotros apretáis un botón en la televisión de la pantalla hay un dato que se registra y ese dato al big data cada vez que vosotros reclináis el asiento cada vez que el piloto establece una temperatura y cada vez que se rompe un elemento o no funciona el elemento del avión es un dato y todos esos datos llevan a lo que ahora mismo llamamos el predictive maintenance es decir el mantenimiento predictivo podemos adelantarnos al fallo analizando la estadística de datos bien no me enrollo más aquí y paso al siguiente el EFCAS el EFCAS básicamente el nuevo avión de combate del que habéis oído hablar es un programa también ahora mismo a tres estados Francia, Alemania y España estamos en los comienzos y firmamos este año si Dios quiere un contrato hasta el primer demostrador y es un crisol de todas esas tecnologías que os he hablado la plataforma es importante como en todos los sitios pero ocupa el 50% del desarrollo la plataforma es tan importante como todo lo que le rodea la conectividad con todos los elementos que van a contribuir a la misión que son elementos terrestres elementos navales elementos en el espacio elementos aéreos elementos no tripulados de hecho el desarrollo de este avión se ha dividido en siete pilares y en estos primeros cinco años son pilares tecnológicos todos deberían de confluir al final el desarrollo de un avión pero básicamente hay un pilar de motor donde los motoristas van vamos a darle un montón de dinero para que decidan cuál va a ser el motor que va a llevar este avión hay otro pilar de sensores donde vamos a darle otro montón de dinero a las empresas de sensores para que desarrollen o decidan qué sensores van a desarrollar para este tipo de avión son sensores electrónicos láser qué tipo de sensores igual un pilar de armamento va a llevar misiles va a llevar bombas o va a llevar armas de tipo láser o armas de perturbación electrónica cuáles van a ser las armas del futuro y hablando del futuro a 10 años vista este es el Future Combat Air System si tuviéramos tiempo pero si no lo tenemos da igual en internet tenéis un vídeo extraordinario de este avión y realmente os va a gustar si ponéis FKAS seguramente en YouTube lo encontráis en la parte de aviones comerciales que a lo mejor es de lo que más deberíamos hablar puesto que comentábamos que era 75% de nuestro negocio pero bueno yo creo que esta parte como clientes la conocéis mejor tenemos aviones desde los 100 pasajeros hasta los 800 bueno teníamos hasta los 800 porque sabéis que el 380 lo dejamos de fabricar este año y dentro de la versión comercial pues bueno tenemos proyectos que creo que son muy exitosos o que tienen muy buena perspectiva como por ejemplo es el 321XLR este es un avión en el que yo creo que hemos sido pioneros en lanzarnos a un 320 con un alcance de 4.700 millas pero para que todos los entendamos es un 320 que cruza el Atlántico o sea es un 320 en realidad es un 321 con 180 pasajeros que hace Madrid-Nova York Madrid-Miami o Madrid-Moscú luego el concepto de avión de doble pasillo con el consumo y el coste asociado de un avión de ese tipo pues ahora mismo el éxito de este avión va a radicar en eso en que solamente va a llevar 180 pasajeros pero va a cruzar el Atlántico y a costes mucho más mucho más económicos yo creo que el número de pedidos ahora mismo y el avión está inicia producción este año y estará en vuelo bueno estará en el mercado en el 2023 y me parece que el número de pedidos ronda ya los 600 aviones aquí nos hemos adelantado a Boeing porque Boeing tiene un proyecto que es el NMA el New Medium Aircraft que básicamente apuntaba eso apuntaba un avión de 200 y pico pasajeros y con un alcance de 5000 millas es decir un avión trasatlántico de asillo simple pero quizás por la crisis también ha tenido que demorar este proyecto y aquí el tiempo es oro y luego tenemos otro proyecto también bueno ya no son proyectos una realidad que es el 350 pero las versiones extendidas del 350 que es el 900 y el 1000 que compiten con el 777X que Boeing todavía no ha podido sacar al mercado y que su crisis digamos lo va a arrastrar ahora hasta el 2025 2026 luego ahí esperamos conseguir alguna ventajilla estas son las cifras que nos daba antes seguimos teniendo un backlog ahora mismo de los 7400 aviones que teníamos en cartera de pedidos tenemos 7150 hemos tenido muy pocas cancelaciones eso es una eso es una suerte ahora mismo que hemos tenido en vez de entregar los 880 aviones que teníamos que haber entregado este año hemos entregado un 30% menos 565 pero muy pocas cancelaciones como digo lo cual está muy bien y los retos pues son poner en vuelo y en el mercado S321 y que funcione bien el 330 carguero que ahora mismo los aviones de carga se han puesto de moda con el tema del COVID realmente el pasajero el pasaje digamos que ha bajado pero sin embargo ha subido exponencialmente el tema del avión carguero y el tema de que os hablaba antes el tema de la cero emisión el objetivo del 2035 y de conseguir un avión habréis visto en la prensa seguramente tres prototipos muy bonitos en los que en los que estamos estamos trabajando ¿no? y bueno esto está simplemente puesto porque nosotros entramos en el 320 construyendo la parte verde que tenéis que bueno aquí no la veis pero básicamente la parte de cola ¿no? del 320 en el 330 llegamos casi del 4% pasamos al 8 y en el 380 llegamos al 12% ¿no? cuando el 380 ha dejado de fabricarse pues imaginaros que también ha sido una crisis para factorías como Puerto Real por ejemplo y escas que se dedicaban a eso en helicópteros y voy acortando ya deciros simplemente que somos número uno en el mundo en helicópteros civiles somos número uno en Estados Unidos aunque no os lo parezca en helicópteros civiles en helicópteros militares lógicamente no podemos compararnos con las economías de escala que maneja el Ministerio de Defensa americano y en Albacete hay una Airbus tiene una fábrica de helicópteros allí se fabrican todas las colas de todos los helicópteros que fabrica Airbus se hacen allí hay un proyecto ahora muy bonito que es construir un hub de repuestos de todos los componentes de todas las fábricas de Europa que van a residir en Albacete el proyecto es extraordinario pero vamos para daros una idea me parece que son 120 camiones diarios los que tiene previsto que entren y salgan 500 personas un proyecto también muy próspero y lanzador y yo con esto concluyo porque creo que hemos pasado de rosca pero que conste que yo solamente he cogido 35 minutos muchas gracias a todos muchas gracias Jesús una muy bonita intervención al menos por mi parte me has dado a conocer unos conceptos que para mí eran totalmente desconocidos y seguro que entre todos los tertulianos habrá alguno que deseará hacerte alguna pregunta yo te voy a hacer la primera como sabes te he comentado antes de empezar de que estamos trabajando de una forma muy intensa en el tema de la hidroaviación en Europa y sobre todo en la hidroaviación dentro del Mediterráneo que es un proyecto que presentamos a la Comisión Europea hace dos años ¿tiene Airbus algún proyecto dentro del tema de la hidroaviación? porque prácticamente hoy en día si no son los chinos Canadá con la Twinoter pero en Europa no hay nada ¿tiene Airbus algún proyecto o alguna idea para desarrollar algún tipo de hidroavión? no yo creo que no yo creo que no esa línea de negocio Airbus no la no con seguridad no no hay no puedo ilustrarlo más echan falta una comunicación por parte de las compañías aéreas o fabricantes o quien sea sobre la seguridad de viajar en avión en tiempo durante la pandemia y la sigo echando en falta se dice que los filtros sepan que viajar en avión en avión es seguro pero las compañías colocan a los pasajeros uno al lado de otro creo que hace falta un factor de confianza para que la gente vuelva a viajar en avión las compañías vuelvan a tener ingresos vuelvan a recuperar sus pedidos etcétera etcétera y no veo eso si se ponen manos de ciertos portavoces crean más intranquilidad que otra cosa yo veo las propias compañías tenían que lanzar una política común de comunicación de defensa de su servicio para transmitir confianza a la gente para que viaje en avión que ahora mismo no existe en mi opinión gracias Carlos me alegro de verte por cierto estoy de acuerdo contigo debo reconocer que yo sí que veo muchas noticias de ese tipo pero claro también es verdad que yo leo mucha información aeronáutica mucha revista aeronáutica o con contenidos más profesionales pero la divulgación debería llegar a unos niveles más bajos a nivel del cliente no del profesional y ahí quizás es verdad que en la prensa general pues quizás no se ha lanzado bien o quizás no se ha en televisión lo he visto he visto algunos recortes en telediarios y he visto algunas noticias pero sin embargo he visto dosieres enormes y estudios enormes sobre esto en medios especializados y quizás esos medios especializados pues no son los que llegan al cliente que es el que tiene que dar confianza y hacer negocio y contribuir al negocio así que sí estoy de acuerdo Hola Jesús buenas noches muchas gracias por tu conferencia que ha sido maravillosa un concepto que me ha llamado la atención he leído algo últimamente cuando hablabas del EFCAS hay un concepto que no has desarrollado pero si me puedes durante dos minutos decirlo 15 segundos el Loyal Wingman entiendo que el Loyal Wingman es un punto que tienes ahí al lado que hace la misma maniobra que tú es un avión que te sigue de punto táctico estratégico entiendo exactamente es eso el Loyal Wingman es un desarrollo básicamente de un RPV que no es que no es que te siga y haga lo mismo que tú sino que básicamente tú le das las instrucciones y te comunicas con él para que básicamente siga tus instrucciones y bueno está muy desarrollado Australia ahora mismo Boeing acaba de colocar ahí nos lleva a la delantera porque acaba de sacar ya un proyecto adelante y lo tienen en vuelo vamos y el desafío no es tanto conseguir que el avión vuele hasta ahí conseguir que un RPV vuele bueno más o menos fácil hasta que te siga también está chupado que sea leal el problema es que tú seas capaz de ser una especie de C2 de mando y control con él y seas capaz de transmitir no solamente a uno sino a varios y seas capaz de decir a uno de ellos que haga por ejemplo guerra electrónica que haga perturbación a otro que haga básicamente de target y que te abra cabina y a otro incluso que haga de atacante y que esto un piloto en cabina sea capaz de gestionarlo sin un sistema realmente inteligente a bordo y que no sea un tío detrás sino que sea básicamente una máquina la que distribuye esas tareas y tú simplemente las valides y las aceptes y las mandes y a partir de ahí los RPVs se hagan por su cuenta su trabajo ese vídeo que os iba a poner es muy ilustrativo porque básicamente el avión tasquea a tres RPVs cada uno en una misión distinta para que le abran camino detecta una meta y pone un avión de perturbador a otro avión de ataque y él básicamente sale de la amenaza Gracias impresionante Me ha encantado tu charla de verdad Mira yo tengo dos preguntas una ¿hay previsto algún nuevo desarrollo del boom del 330 de MRTT? La primera es fácil efectivamente al principio el tema del boom en el tanquero tuvo problemas bueno debo decir que Boeing todavía no ha resuelto los suyos y lleva tres años de retraso con el tema del boom y es el que inventó además el tema pero en este boom como todos sabéis no es lo mismo el modelo de boom es que vuela igual pero en vez de volar como lo volaba antes un operador que lo volaba a la vista y podía dirigirlo en este caso lo vuela un señor en la cabina del avión lo ve con unas gafas tridimensionales a través de unas pantallas y básicamente la conexión la hace a través de esa pantalla y con un joystick debo decir ahora funciona perfectamente la prueba es que cualquier visita que va ahora mismo al MRTT se le invita a que vaya al simulador y a la segunda hace una conexión también es verdad que los simuladores todos sabemos que no son iguales que la realidad pero lo cierto es que funciona muy bien no obstante el sistema ahora estamos certificando y creo que el año que viene se certifica dentro del proyecto de Smart Tanker que le llaman un sistema de conexión automática es decir el propio boom una vez desplegado a través de las cámaras identifica qué tipo de avión es modeliza el avión y le sitúa cuál es el punto de recepción dirige la manera del punto de recepción y el operador lo único que tiene que hacer es autorizar la conexión esto se ha probado ya con el F-16 funciona hemos hecho reabastecimientos secos y húmedos y funciona y es lo próximo que va a ocurrir y eso va a ser un avance porque además es incorporable a los 60 aviones que hemos vendido o 60 tanto no no sé la CIP de S-12 65 buenas tardes a todos en primer lugar Jesús agradecerte la presentación has demostrado un conocimiento de la empresa impresionante yo he trabajado en ella ha sido mi vida durante muchos años y me ha refrescado historias que conocía y verdaderamente me ha sacado a reducir nuevos programas y insisto con bastante conocimiento de lo que hablas te lo agradezco quería solamente un comentario que considero importante y que entiendo que no se le da la importancia que merece en nuestro país y es el programa de los tanqueros los tanqueros y corrígeme con total libertad Jesús es uno de los pocos programas aeronáuticas que yo conozco en mi vida que haya ganado el 100% de los concursos a los que se ha presentado digo el 100% porque aunque en Estados Unidos al final no se ha entregado todos sabemos que ha sido después de dos cancelaciones por parte del gobierno americano y de una adjudicación al límite es decir es un programa espectacular yo en este momento creo que hay que darle más difusión en nuestro país porque hay que tener orgullo es un programa dentro del bus yo me atrevería a decir de desarrollo básicamente español entonces ese era el comentario que quería hacer y totalmente a tu disposición si quieres hacer alguna puntualización o hacerme alguna corrección no corrección ninguna estoy totalmente de acuerdo contigo soy un enamorado de ese programa pero voy a incluso a reiterar un poco el argumento mira cuando Airbus desarrolló el tanquero a pulmón y partiendo de cero es decir solo Boeing había puesto un avión con un boom en el aire hasta entonces el KC10 y el 135 y los anteriores en el 95 Airbus se metió en una maniobra a pulmón cuando digo a pulmón es con los recursos propios y sin un cliente el primer cliente que consiguió fue Australia y bueno y después de muchas incidencias y muchos problemas estamos donde estamos Miguel Buades Miguel Buades me permites compartir pantalla un momento me gustaría poner una una cosa solo como como recuerdo de para Jesús y perfecto bueno pues este que estáis viendo en pantalla es el general Jesús Pinillos el que os está hablando esa era la época que estábamos juntos en el era once como veis aquí está un poquito más viejo pero bueno este es Pinillos en nuestra época de Maniseros solamente era como un detalle de recuerdo para Jesús si ya ya abandonó de Maniseros que estábamos juntos en la época de Maniseros que estábamos juntos Gracias por ver el video.